muy buenos días tanto a los que en este momento se están conectando y desde aquí desde la ciudad de San Cristóbal en la sede del Instituto de Estudio de Superiores de Investigación del Estado IFC pues le doy la bienvenida a este tema expositivo que para muchos va a ser de mucha complemento en su estudio de el derecho bienvenida a la participante de la República del Ecuador espero que se vayan incorporando los demás participantes porque el tema de la mañana de hoy en realidad pues lo vamos a tocar desde el punto de vista ya de cómo funciona tanto en la República Bolivariana de Venezuela como en la República del Ecuador las instituciones que abarcan el derecho procesal civil bien para nosotros cuando estudiamos la carrera del derecho pues comenzamos con las generalidades el derecho como la ciencia del derecho las ramas del derecho los dos grandes bloques que manejamos en el mundo occidental como lo es el derecho público el derecho privado y precisamente dentro del derecho público pues están todas las ramas del derecho por el cual el Estado prácticamente tiene su presencia su protagonismo en el desarrollo de las instituciones y uno de ellos es el derecho procesal civil porque el derecho procesal civil rama igualmente de la ciencia general que es el derecho procesal porque precisamente el derecho procesal y entre ellos el derecho procesal civil es la rama del derecho que precisamente estudia y se encarga de desarrollar institucionalmente la normativa acerca de la solución de los conflictos por el cual tienen las personas eso es la primera esencia por el cual tenemos que aprender y lo tenemos aquí en Venezuela igualmente sucede en la república en todo lo que es el continente latinoamericano porque nosotros tenemos que partir de que nuestra legislación es una legislación que viene heredada primero del derecho romano porque en todas las mallas curriculares de las carreras de derecho en América Latina especialmente en nuestro continente iberoamericano el derecho romano es ese primer derecho en el cual nos comienzan a mostrar cómo se fueron formando las instituciones entre eso la solución de conflictos y de allí naturalmente su evolución hasta cuando sucede hasta que sucede la revolución francesa que fue precisamente ese hecho político social y hasta jurídico porque también tuvo su influencia jurídica donde nace el estado moderno y al nacer el estado moderno pues se va generando una serie de normativa en la cual una de ellas pues la constitución y partiendo la constitución es como las naciones van llevando a cabo el desarrollo de sus instituciones y una de ellas es la institución de el poder judicial que fue uno de los poderes precisamente que surge a raíz de el el nuevo constitucionalismo el nacimiento prácticamente del estado moderno y con el estado moderno pues con la división de los poderes uno de ellos el poder judicial bueno pues bien el poder judicial es producto de el nacimiento del estado y y por ser el nacimiento del estado es que el poder judicial va a tener una normativa prácticamente dada hacia lo público hacia el deber ser hacia el imperio de la ley por eso nuestros sistemas legalistas pues van encaminados a ello a que la ley es la norma suprema a que tanto la constitución y las leyes son normas de que hay que acatar ese orden público y por eso el derecho procesal está dentro de ese marco de allí es que al revisar tanto la constitución venezolana como la constitución ecuatoriana y si vemos las normas legales en venezuela todavía pues tenemos el código procedimiento civil en ecuador ustedes pues están un poquito más avanzados porque ya adaptaron su ley procesal a los principios de la reforma del 2008 este está es el estado como el garante como el guía como el que da las instrucciones cómo es que va a funcionar el proceso de allí que dada esta introducción pues tocando el punto del derecho comparado el proceso civil tanto en el ecuador en venezuela y en todo nuestro continente es un proceso en el cual basa su institucionalidad en las normas constitucionales por ahí es donde tenemos que partir por eso nosotros los abogados cuando estamos en la defensa de los derechos y intereses de las personas de los clientes primeramente nos tenemos que guiar por las garantías constitucionales las garantías constitucionales es la que le va a dar esa seguridad jurídica para cuando se van a dirimir los conflictos pues estos conflictos de verdad se diriman y el juez basado en el apoyo en el en el en el apoyo y en el deber que tiene seguir las normas constitucionales pues tiene que llevar a cabo el proceso a través de los distintos actos procesales que están enunciados en la norma en la norma adjetiva pues te debe seguir de esa manera por ello como toco ahí en la en la lámina pues en la definición de derecho procesal civil como del derecho procesal en particular pues primeramente seguían por las normas y todas las actividades son actos que se realizan en una en una institución que es el órgano jurisdiccional porque eso sí el derecho procesal civil para su desarrollo tiene que realizarse en un sitio determinado para ello dentro de las normas procesales están las competencias donde es que se va a llevar a cabo eso no se puede llevar a cabo donde yo quiera no es donde de acuerdo con características características de este la relación material de las normas de derecho sustantivo en la cual se quebrantaron porque eso sí tenemos que tener muy presente cuando entramos a dirimir los conflictos como sucede en la república de venezuela igualmente en la república de ecuador ella va a partir de un derecho que se lesionó ese derecho puede ser un derecho personal un derecho real una institución familiar una institución del comercio en sí las múltiples actividades que lleva a cabo el ser humano de allí es que precisamente esas actividades pues tienen lugar cuando se somete una decisión por el órgano jurisdiccional claro porque es el que a la final va a decidir cómo se va a resolver el asunto desde el punto de vista legal o arbitrar de acuerdo bueno a el procedimiento indicado en la cual se da solución a ciertas categorías de conflictos jurídicos o citados entre las partes y que obtengan la solución a través de la sentencia dictada por el mismo órgano competente que es precisamente jurisdiccional a los fines de obtener la oportuna respuesta precisamente dada la definición y lo que les venía diciendo pues el conflicto se presenta mayormente porque se produce una violación de una norma de derecho sustantivo de una relación jurídico-material y precisamente las leyes procesales cuando se está especificando el procedimiento pues ella los indica ese procedimiento se va a llevar a cabo para determinados tipos de instituciones de derecho material uno de los avances sobre todo que está teniendo el nuevo proceso constitucional sobre todo a raíz de ese avance de reformas constitucionales que prácticamente hasta comenzaron desde desde la madre patria desde España y luego pues lo vivió Colombia lo vivió Venezuela en el año 1999 ustedes ahí en el Ecuador también lo vivieron en el año 2008 pues es llevar a cabo el proceso desde el punto de vista de los fines de la constitución y tanto la norma venezolana como la norma ecuatoriana en cuanto al proceso ambas tienden este muy claro ese fin y ellos lo vamos a contemplar precisamente en la norma venezolana en el artículo 257 que precisamente establece el proceso se constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia las leyes procesales establecerán la simplificación de una informidad eficaz de los trámites y adoptarán en un procedimiento breve horario público no se sacrificará la justicia por humanidades no esenciales igual si vamos a la norma a la norma ecuatoriana pues la diferencia con la norma venezolana pues realmente no es mucho eso no es mucho veo que realmente pues ustedes en el ecuador tienen una constitución bastante minuciosa o sea muy definidora de conceptos y eso es muy importante que en el continente comencemos a tener desde el punto de vista de los ciudadanos lo que es el sentido la institucionalidad porque en la medida en que la institucionalidad se haga norma idéntica o sea norma propia del ciudadano en esa medida pues nuestros pueblos vamos a decir irán mejorando su forma de vida y el estado de derecho se va a venir aplicando de una manera muy eficial bueno en el capítulo que observé aquí de la constitución ecuatoriana a raíz de por aquí por el 78 70 que estuve viendo para nosotros el 273 para ustedes aquí 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 está y que verdaderamente ajá en el capítulo relacionado con los derechos de protección sí ahí tenemos todo lo que se refiere a las garantías constitucionales que se aplican en los procesos los procesos y esto está para todos los tipos de procesos que se lleven a cabo por lo menos este en el 75 que es para nosotros el artículo 26 donde se dice que toda persona tiene el acceso gratuito a la justicia y a la tutela efectiva ahí tenemos precisamente la manera como se van a llevar a cabo los actos procesales y la forma como el ciudadano empieza a tener el acceso a la administración de justicia a través del ejercicio de la tutela imparcial expedita de sus derechos o intereses con sucesión a los principios de inmediación y celeridad en ningún caso quedará así en indefensión el incumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley pero ya en el artículo 76 pues es donde tienen precisamente lo relacionado tanto con el debido proceso como con el fin precisamente de el proceso en sí en todo proceso en el que se determinan los derechos obligaciones de cualquier orden se asignará el debido proceso que se incluirá las siguientes garantías básicas bueno ahí prácticamente son garantías que tienen que seguir tanto los ciudadanos que en este caso se vean las partes como los jueces nosotros mismos los abogados y como no el estado a través del órgano jurisdiccional entonces aquí tenemos una serie que veo en la norma ecuatoriana que es bastante amplia nosotros lo tenemos limitado en ocho numerales del artículo 49 prácticamente muy similar a este el artículo que ustedes tienen aquí el 76 y el artículo 77 tanto en el procedimiento civil administrativo tributario laboral veo que tocan mucho lo relacionado a los niños adolescentes nosotros aquí en Venezuela pues esa materia la tenemos en una legislación especial y en un procedimiento netamente especial porque una de las cosas que observé del proceso ecuatoriano y de las normas procesales ecuatorianas es que van hacia una unidad en el código Venezuela si tiene mucha diversidad porque el código procedimiento civil tiene para unos determinados derechos en la jurisdicción especial la materia laboral se lleva en una jurisdicción aparte la niños adolescentes en otra jurisdicción aparte el contencioso administrativo en otra jurisdicción aparte el contencioso tributario en otra jurisdicción aparte y cada proceso tiene su ley específica que es también como lo manda nuestra constitución la constitución venezolana pues dejó a que la ley fuera la encargada de dictaminar las normas del procedimiento y del órgano jurisdiccional aquí en la norma ecuatoriana prácticamente la constitución le ordenó a los legisladores crear un instrumento legal donde se unificara la mayoría de los procedimientos a excepción lo que observé en el acceso a la justicia y a la tutela efectiva como lo tienen ustedes en el 38 de que hay tres competencias que si no conoce la jurisdicción ordinaria como lo es la penal la electoral y la constitucional si toda la constitucional tiene que ver con los llamados amparos el amparo a la libertad el abrias data el abrias corpus y en fin todo eso pero si la constitución ecuatoriana tiene como es más minuciosa en ese sentido la venezolana también lo establece pero de una manera muy general cómo es que van a funcionar los derechos y las garantías en la constitución por lo menos ustedes aquí les he venido observando por lo menos en el proceso se determinan los siguientes derechos lo del juez natural lo del acceso a la prueba lo de la defensa el tener su abogado el tener este en cuanto al conflicto de leyes pues se aplica lo que se llama la ley más favorable este lo relacionado también con el el territorio donde se van a llevar a cabo los procesos también este no el el ser juzgado bajo una orden judicial no este no se permite las arbitrariedades nosotros también lo tenemos aquí en el artículo cuarenta y nueve de la constitución claro como se dice este ha habido como más acuciosidad en la norma ecuatoriana que en la norma venezolana porque la norma venezolana pues es más que todo más genérica más dada en esos artículos pues desarrollar todo como se van se van a dictar las leyes procesales la norma ecuatoriana pues aparte de los procesos civiles con antecioso administrativo con proceso tributario laboral niño y adolescente este comercial etcétera está también las garantías del proceso desde el punto de vista el del derecho penal que es donde precisamente pues han tratado todos estos países de dictar las normas donde se garanticen sobre todo el libre desenvolvimiento de los derechos humanos si eso pues es algo que es muy importante porque eso es lo que garantiza que verdaderamente los estados pues funcionen de una manera más justa de una manera más apegada a la ley y sobre todo tengan el buen visto de la comunidad internacional que eso es importante bien entonces tocando y dando estas normas pues seguimos con la presentación de las láminas y precisamente lo que les había dicho anteriormente pues cero esbozo en estas diapositivas para que se observemos como desde el punto de vista de su redacción pues prácticamente hay una similitud entre la norma ecuatoriana y la norma venezolana por lo menos ambos tanto la constitución venezolana como la constitución venezolana han encaminado el proceso a la oralidad en eso si estamos sumamente claros de repente donde ha habido la demora pues ha sido en la función legislativa por lo menos este felicito a los colegas de la república del ecuador y también a los estudiantes del ecuador porque de verdad que la asamblea nacional del ecuador que también tiene muy parecido a la asamblea nacional que hay aquí en venezuela por lo menos se abocó actualizar su ordenamiento jurídico y eso es muy importante porque esa es la manera como de verdad se va desarrollando esos principios básicos del estado social de derecho que es la república bolivariana de venezuela y es la república del ecuador en eso sí de verdad que nos parecemos pero que no hay comparación al bien pero en la parte de los procedimientos pues sí veo que este el ecuador ha sido como más dirigente en ellos fíjense que a pesar de que tenían un código de procedimiento civil a los 6 7 años de haber sido aprobada esta constitución pues ya actualizaron su proceso a los 6 ahora tienen orgánicos que sencillamente unifican porque fue un interés del constituyente esa era precisamente una finalidad que se tuvo los constituyentes del año 2008 en la república del ecuador de que por lo menos los procesos quedaran bajo una uniformidad es decir bajo un solo texto legal en su gran mayoría situación que en Venezuela aunque también se han actualizado los procesos pero tenemos ciertos procesos que todavía no tenemos al día y uno de ellos parece pero bueno y Venezuela pues cosas que pasan nuestro procedimiento civil aunque se han hecho ya planes pilotos con la oralidad en algunas jurisdicciones pero todavía seguimos con nuestro sistema escrito que tiene su última reforma en el año 1987 cuando estaba vigente en Venezuela la constitución de 1961 sin embargo hace tres años por medio de una sentencia del tribunal supremo de justicia en la sala de casación civil que es en que hizo una prácticamente una reforma del procedimiento ordinario sin embargo esa reforma se encuentra paralizada producto de que no ha sido publicada la sentencia en la gaceta oficial y hasta que este tipo de actos judiciales no sean publicados en la gaceta oficial pues esas sentencias no van a entrar pero la sentencia lleva precisamente a cubrir ese vacío legal que todavía por voluntad política no se ha resuelto aquí en Venezuela ya en Venezuela tenemos la jurisdicción penal actualizada la contención administrativa la laboral la agraria niños y adolescentes hasta han habido algunas materias que tienen sus procedimientos especiales pero el procedimiento civil general que es el que por lo menos la constitución ecuatoriana lo tiene muy bien especificado y sobre qué materia se va a emplear ese procedimiento ordinario todavía no lo tenemos aquí en Venezuela y seguimos con un procedimiento escrito que dado los actuales momentos en que se encuentra la república pues hace que la justicia sea una justicia devorada pero sin embargo tanto en Venezuela como en el Ecuador la tendencia al proceso es a la oralidad y a la concentración y lo más breve posible en eso tienden los dos procedimientos por eso el artículo 26 y el artículo que hablamos en el Ecuador ambos un acceso a la justicia fácil y sencilla por parte de los ciudadanos eso es lo que fue el propósito de la constitución de que el acceso fuera algo este vamos a decir pertinente muy buenos días bueno vayan muy bienvenidos para no ir interrumpiendo ah bueno está muy bien bueno eso es uno de los puntos que tenemos que tener muy claro nosotros aquí tanto los abogados en Venezuela como los abogados en el Ecuador este acceso al ciudadano naturalmente cuando se vaya a realizar ya el procedimiento como tal pues la misma ley establece que esa persona tiene que tener una representación porque ya meterse a un tribunal y empezar a decir un poco cosas una representación y por eso la figura de la demanda porque ese acceso ese inicio al pueblo ¿cómo lo manifiesta? voy a llegar y voy a meter un cuento mire que fulano es tal le presté una plata y no me pagó ni los intereses y ahora le estoy cobrando eso se hace a través de una demanda que esa demanda igualmente así como lo hay aquí en Venezuela lo hay también en el Ecuador tiene que tener unos requisitos de ley si esos requisitos no se cumplen ahí es donde viene la situación es donde el juez la admitirá o la negará de acuerdo a como la presento bien entonces por un lado el acceso por otro lado que ese acceso la persona tenga la garantía de que se va a regir por un proceso va a estar bajo el órgano jurisdiccional competente y sobre todo la respuesta a través de la decisión del juez esa es la respuesta que tiene que tener el ciudadano porque precisamente la administración de justicia para que se solucionen los conflictos y ello pues va a hacerlo a través de la sentencia y luego tenemos pues lo que debe garantizar el estado el estado sobre todo la imparcialidad y dignidad transparencia en el proceso la independencia es decir no tener influencias de otros entes entre comillas porque de repente los participantes del ecuador es ser bueno pero ustedes se preguntarán yo también hago lo mismo porque aquí en venezuela y ecuador no somos muy diferentes la única diferencia es que el uno es de nacionalidad ecuatoriana el otro nacional venezolana pero yo creo que nuestro forma de pensamiento y nuestra idiosincrasia ha sido muy similar porque primero tenemos un origen histórico muy parecido segundo tuvimos un proceso independentista muy parecido tenemos personajes comunes muy parecidos es más ustedes tuvieron durante muchos años una moneda de un prócer venezolano llamado Antonio José Jesucre como ya nosotros pues casi que de a poquito nuestro libertador está como se dice más nominal que real pero ya estamos teniendo hasta bueno casi que dentro de poco vamos a tener una misma unidad monetaria entonces las diferencias no son muchas eso de la independencia de la responsabilidad y sobre todo de la gratuidad bueno acá por los momentos aunque teóricamente en el derecho comparado pues no habría mucho que comparar porque el estado ecuatoriano debe garantizar el acceso a la justicia y sobre todo gratuita que más que todo si lo establece muy taxativamente ese artículo 38 en el caso de nosotros en el artículo 26 que también nos toca el punto de gratuita y que más adelante en el capítulo relacionado con la administración de justicia establece una norma que hasta un porcentaje del producto interno bruto tiene que ir al poder judicial para nadie un secreto que la situación venezolana y sobre todo ustedes en ecuador tienen viviendo muchos venezolanos allá este prácticamente esta situación alteró el desenvolvimiento de este artículo 26 ya el artículo 26 la palabra gratuito quedó casi que como letra muerta y el la administración de justicia en Venezuela en estos momentos y ahí sí vamos a tener la primera comparación del proceso colombiano del proceso perdón venezolano y el proceso ecuatoriano donde de hecho no tenemos justicia de hecho legalmente está establecido tanto lo tiene la constitución lo tiene el código de procedimiento civil aquí fue derogada por la constitución una ley que permitía la colaboración en el poder judicial que era una ley llamada ley de arancel judicial pero en este momento tenemos aranceles de facto prácticamente aquí todas las actuaciones en Venezuela se cobran todas todas producto de que la administración pública pues está en situación de austeridad pero una austeridad que fue producto de malas actuaciones por un lado actuaciones internas que llevaron a esto y algunas actuaciones internacionales no es que vamos a decir que no pueda influir las llamadas sanciones pero eso comenzó primero dentro del país entonces cuando dentro del país se llevan a cabo malas actuaciones y sobre todo mal el manejo de los dineros públicos conlleva a todo esto a que el estado no pueda cumplir con esos deberes y entre esos está la gratuidad de la justicia entonces la oralidad sí es tendencia para los dos países el acceso tendencia para los dos países el régimen el sistema de audiencia sí por lo menos aunque propiamente el proceso civil de Venezuela está en Mora pero en otras jurisdicciones ya lo tenemos ya se llevan a cabo las audiencias de mediación las audiencias de juicio la audiencia en la revisión que son en la apelación lo que sucede es que en el tema de la gratuidad y voy a ser claro porque cualquiera no pero aquí también lo había pero producto de los venezolanos que están en Ecuador contarán por qué llegaron allá qué pasó en este país bueno lo que estamos todavía aquí viviendo bueno pues este somos casi que unos héroes porque todos los días pues tenemos que estar bueno lidiando con este tema del dólar los precios el poder adquisitivo ustedes han visto en las noticias bueno los reclamos que han hecho más que todos los trabajadores de la administración pública por la situación económica entonces eso igualmente ha afectado el poder judicial eso el poder judicial no se escapa ya tenemos desde unos cinco años para acá donde prácticamente todas las actuaciones en Venezuela se pagan todas todas desde la admisión de la demanda hasta una simple copia traslado de un tribunal traslado de esto todo eso hay que pagar hay que pagar porque esa es la realidad que tenemos y bueno cuando ir a terminar esto o cuando volveremos a recobrar la constitucionalidad bueno esperemos que sea pronto pero por los vientos que soplan pues no va a ser tan sencillo bien entonces eso pues era verdaderamente un punto del derecho comparado que si lo tengo que tocar porque explicarán bueno pero si en Venezuela si 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 se llevaba a cabo todo eso y eso duró por muchos años lo que sucede es que bueno se presentó lo que se presentó en Venezuela y y bueno yo quiera que volvamos de nuevo a esos principios constitucionales bien en esta lámina pues podrán ustedes observar precisamente este ya lo que se les ha venido dando la tendencia del proceso en Venezuela el 49257 establece cómo es el proceso cómo deben ser las leyes procesales en sus dos dimensiones la mediación y conciliación y el juicio que es precisamente la otra audiencia que surge producto de que no hubo arreglo no hubo acuerdo y cuando no hay acuerdo se produce lo que llaman la traba de la litis y al haberla traba de la litis pues hay hechos controvertidos y al haber hechos controvertidos ellos se resuelven es con las pruebas por eso es que la audiencia de juicio es netamente la audiencia donde se materializa se lleva a cabo la evacuación de las pruebas entonces tanto tanto en la constitución del 99 en Venezuela y en el 2008 en el Ecuador pues tenemos las normativas cómo se manejan las garantías procesales cómo se maneja el proceso cómo debe ser el proceso o cómo tiene que ser encaminado el proceso con estas dos estos fundamentales de la república el acceso el juez natural el proceso breve oral público el llevado a cabo a través de la audiencia el de darle la garantía a los ciudadanos de la asistencia jurídica el la no violación de los derechos humanos el obtener las pruebas en base a los medios legales no ser esa prueba obtenida mediante forjamiento mediante sobornos mediante extorsión sino la prueba tiene que ser lícita legal constitucional tiene que ser la prueba e igualmente tanto la constitución venezolana como la constitución venezolana y más lo observé en la constitución ecuatoriana establece mecanismo de sanciones cuando esas garantías no son respetadas y sobre todo sanciones a los jueces cuando por medio de sus decisiones causan lesiones a los derechos humanos y eso es un avance muy importante que también lo tiene la constitución venezolana porque realmente la sentencia es para garantizar la justicia y la paz solucionando el conflicto y muchas veces encontramos con sentencias que lo que sucede es que soluciona el derecho de uno pero está lesionando el derecho del otro y cuando eso se produce hay una responsabilidad del juez en la cual también los propios textos constitucionales y sobre todo veo que en el Ecuador son como más detallistas y el juez lo colocan en una situación en la cual tiene que ser más garante los derechos humanos incurre en una responsabilidad muy fuerte cuando producto de sus decisiones ese conflicto y respeta derechos humanos y eso hay que tenerlo muy presente porque ustedes más adelante de aquí saldrán jueces magistrados y sería penoso que dentro de esa malla curricular que se va a presentar ante las distintas cortes por lo menos en el caso del Ecuador veo que tienen una división muy dado de corte nosotros somos más que todo a través de tribunales nuestro nuestro sistema de administración de justicia en Venezuela es tribunales tribunal supremo de justicia en sus seis salas luego tenemos lo que es la jurisdicción ordinaria los juzgados superiores los juzgados de primera instancia los juzgados de municipio ellos dependen mucho de la cuantía en el caso de ustedes veo que toman en cuenta mucho la parte del territorio entonces está la corte nacional están las cortes provinciales están los juzgados y unas dependencias al al en la que atienden las primeras instancias que son las llamadas este para las 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 soluciones conciliatorias que también en Venezuela lo lo hay pero que no ha sido verdaderamente muy bien aprovechado por este las comunidades entonces ahí tenemos precisamente como este el proceso tiene que seguir esas garantías establecidas en estas normas tanto de una constitución como la otra es decir tanto en la república bolivariana en Venezuela como en Ecuador bueno entonces precisamente eh en lo relacionado al proceso eh debe seguir esas garantías deben seguir esos principios pues ahora nos vamos a enfocar en cuanto a lo que es este la administración de justicia es decir el 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 ente la institución que lleva a cabo eh el desarrollo del proceso bueno la administración de justicia pues forma parte de uno de los poderes públicos que es el poder judicial y el poder judicial precisamente es creado en la constitución así como sucedió sucede en nuestro país igualmente sucede en Alecúria y en Ecuador y en todo nuestro mundo occidental y latinoamericano en donde precisamente este tenemos el poder judicial creado por la constitución en Venezuela pues a partir del 253 está toda la normativa relacionada primero como deben ser los órganos de la administración de justicia las materias sobre todo que son prácticamente este creadas por la ley la ley indica cómo se van a crear las jurisdicciones cómo se van a crear los procedimientos cómo se van a crear los como se van a establecer los principios que casi en todas son son los mismos etcétera e igualmente lo tenemos en el ecuador también el tema relacionado con la administración de justicia es más ustedes tienen algo bien interesante que dentro de la propia norma constitucional está lo relacionado con la jurisdicción indígena nosotros sí también la constitución señala jurisdicción indígena es más pero qué hizo el constituyente y qué orden le dio al legislador una vez que se aprobó esta constitución bueno que la ley se encargara de todo que la ley creara la jurisdicción que la ley creara las competencias que la ley creara los procedimientos y no se unificó todo como por lo menos sucedió en el ecuador que también veo que la constitución como que amplió un poquito sobre el tipo de materia los jurisdicciones los procedimientos y naturalmente pues tendrán una normativa legal que va a desarrollar las normas constitucionales acá por lo menos me voy a permitir y más adelante pues le toco en la constitución ecuatoriana sobre todo un aspecto bien interesante que tenemos nosotros de repente en el ecuador pues lo ha desarrollado la ley pero en eso en venezuela sí partió la propia constitución es más por eso aquí en venezuela cuando ingresa una promoción de abogados se acostumbra mucho a decir este ahora formo parte del artículo 253 y por qué eso sucede bueno me voy a permitir a leer el artículo 253 que es muy parecido al 167 de ustedes de la república el ecuador la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y los ciudadanas y se imparte en nombre de la república y por autoridad de la ley corresponde a los órganos el poder judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinan las leyes y ejecutar o hacer ejecutar su sentencia bueno ya por lo menos tenemos una una orden que el constituyente le da a los legisladores que la ley es la que va a desarrollar todo lo relacionado con cómo va a funcionar la administración de justicia pero aquí algo bien interesante el sistema de justicia está constituido por tribunal supremo de justicia y los demás tribunales que determina la ley ahí está todo lo que es la administración de justicia o sea los órganos del poder judicial el ministerio público la defensoría pública los órganos de investigación penal los auxiliares y funcionarios o funcionarias de justicia el sistema penitenciario los medios alternativos de justicia los ciudadanos y las ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley y los abogados autorizados o abogadas autorizadas para el ejercicio bien por eso me refiero a este aparte de este artículo 5.3 porque acá en Venezuela pues la administración de justicia prácticamente tiene una identificación quiénes la ejercimos desde la presidenta del tribunal supremo hasta el abogado recién grabado y ese abogado cuando dice autorizado tiene que cumplir con los requisitos de la colegiación que es lo que sí tiene que haber aquí en Venezuela ese requisito de la colegiación son los respectivos gremios en la cual a uno le acreditan un número tanto del colegio de abogados de la entidad respectiva aquí en Venezuela por tener su división político territorial en estados este cada estado tiene su sede regional del colegio de abogados y existe un instituto a nivel nacional llamado el instituto de previsión social del abogado muy conocido como el impreabogado en la cual tenemos una acreditación para ejercer en toda la república bolivariana de Venezuela entonces ya nosotros tenemos como se dice ese rango constitucional de formar parte de la administración de justicia que es una novedad que precisamente se produjo aquí en Venezuela y de verdad pues por eso de repente si alguno de ustedes llega a conocer un venezolano y ese venezolano es abogado pues sería bueno tocarle ese 253 porque es que ya tenemos ese rango y en Ecuador hay varios colegas que allá pues están haciendo vida como otro otro otros venezolanos en cualquier en cualquier área luego tenemos el 254 que es donde toca el tema la gratuidad pero que te estoy diciendo que en este momento si tenemos una comparación con el Ecuador porque el Ecuador gracias a Dios te tiene una situación económica un poco más solvente una situación económica en la cual puede el Estado pues cumplir con todos sus deberes con el Poder Judicial sobre todo en lo relacionado con el financiamiento porque el aparato de justicia de verdad tiene unos gastos bastante este importantes no solamente a nivel de pago de este empleados de jueces hasta los funcionarios que colaboran con el juez que son los llamados escribientes sino también a través de los mantenimientos de esas instalaciones mantenimiento físico mantenimiento de mobiliario de equipos por lo menos como tenemos una sala de audiencia pues esas salas de audiencia tienen que tener su mantenimiento tienen que tener su sitio para la presencia porque no solamente en las audiencias participan puros los funcionarios del poder judicial que si los escribientes el juez el secretario el alguacil y todos los abogados y las partes sino también participa personas gente que asiste a esas audiencias entonces eso también implica un mantenimiento de esa infraestructura entonces pero en este momento nosotros si tenemos verdaderamente esa limitación producto de la situación que se presentó y por eso este artículo 254 sigue vigente pero está en desuso porque prácticamente es imposible sin embargo este artículo fue redactado de una manera en que ese fin precisamente la administración de justicia era cumplir con ese artículo 26 de la gratuidad y sobre todo ese acceso del ciudadano a la administración de justicia por eso fíjense que este artículo este tiene una importancia que cuando aquí en Venezuela se normalice la institucionalidad este artículo deberá tener ese valor tan importante que tuvo antes de presentarse el problema económico de Venezuela el poder judicial es independiente y el tribunal supremo de justicia cosará de autonomía funcional financiera y administrativa a tal efecto dentro del presupuesto general del estado se le asignará al sistema de justicia una partida anual variable no menor del 2% del presupuesto ordinario nacional para su efectivo funcionamiento el cual no podrá ser reducido modificado sin autorización previa la asamblea nacional el poder judicial no está autorizado para ni está facultado para establecer tasas avanceles ni excedir pago alguno por sus servicios mire por eso es que los gobiernos y precisamente quienes estamos dentro de uno de los poderes públicos como lo es el poder judicial ahí es donde está sencillamente la identidad y la soberanía de un país por lo menos fíjese todavía bueno no he escuchado por noticias y los venezolanos que están en Ecuador pues no lo han dicho de que Ecuador tenga problemas bueno ahora necesitan sus rencillas de los políticos pero situaciones en la cual lleve a que no sea capaz de mantener una institución verdaderamente esto es algo que ojalá esta pesadilla un día termine pero verdaderamente normas como esta pues son las que nos entristece porque ello muestra la la falta de ética en lo que es el ejercicio de la administración o sea pareciera que quienes dirigen los fondos públicos son otro tipo de personas porque aquí no es la cuestión de todo el tiempo buscar culpables sino de ver en qué falla en qué se falló para llegar a que prácticamente este artículo hoy en día sea una letra muerta acá en la República Bolivariana y Dios quiera en la República del Ecuador siguen con por lo menos uno no 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 más allá solamente yo lo que estoy haciendo es comparando pero como ambas constituciones tienen el mismo fin y sobre todo comparando si allá hay gratuidad en la justicia y aquí también debería haber gratuidad en la justicia en este momento no la tenemos eso significa que por lo menos y en el origen la administración pública pues traten de administrar bien los fondos para que todas estas normas se cumplan y no pasen lo que está pasando en Venezuela con el artículo 254 en la cual no se puede cumplir por ahora yo digo por ahora porque esto está vigente esto no es desaparecido pero fue de una situación coyuntural en la cual pues bueno ya nos esperamos que cuando haya la elección presidencial pues por lo menos se recobre la legitimidad de la institución de la presidencia de la república y de esa manera pues ya por lo menos el país se abra mucho más a este el mundo para poder ir solucionando de nuevo estas normas que bastante bien le hace a la a la población venezolana bueno luego tenemos el el 257 que ya se lo había leído y toda la norma relacionada como se lleva a cabo la carrera judicial la designación de los jueces los concursos de oposición etcétera eh y acá nos vamos a la norma ecuatoriana le estaba diciendo el artículo 163 pues prácticamente eh tenemos mucha similitud los participantes de la hermana república del ecuador pues me esperarán un poquito pero este uno pues tiene que irse como se dice habituando al manejo de las normas puesto que esto para ustedes si la constitución se da de todos los días en mi caso pues es la manejo más que todo cuando doy las las clases e igualmente eh viví esta experiencia ya he tenido esta experiencia en la parte penal con el código general del proceso penal que también tiene una similitud con el código general de los procesos en la parte civil bueno ahora sí nos encontramos aquí en este lo relacionado con el poder judicial bueno ajá la policía nacional la presidencia de la república ajá ajá la función judicial fíjense que tienen la función judicial de la justicia indígena bueno ellos precisamente como se lo mostraba en la lámina pues ya tienen esa identificación de que la propia constitución le está dando las directrices cómo se va a llevar a cabo esa justicia indígena solamente nosotros en la constitución venezolana lo tenemos eh como que es la norma del eh doscientos ya lo indico la norma ajá la autoridad legítima ajá la doscientos sesenta pero como se dice si hay una jurisdicción indígena la constitución la indica pero la ley es la que la desarrolla complejo bien entonces aquí tenemos en el artículo ciento sesenta y siete la potestad de administrar justicia emana del pueblo y la ejerce por los órganos de la función judicial y por los demás órganos y funciones que establece la constitución y en el otro pues quienes son los órganos de la eh función judicial gozarán de independencia interna y externa eh la función judicial gozarán de autonomía administrativa económica y financiera en virtud ninguna autoridad podrá bueno desempeñar función administrativa justicia ordinaria sin perjuicio decir y aquí igualmente en el derecho venezolano pasa lo mismo quienes ejercen las funciones de jueces de magistrados pues su dedicación es exclusivamente para ello a excepción de la actividad docente la actividad docente si le permiten que la ejerza bueno y es un aporte bien importante para las universidades tener dentro de su cuerpo de profesores a jueces y magistrados porque eso contribuye mejor a la formación del derecho este será gratuito la ley establecerá el régimen de costas procesal en todas sus etapas los juicios y sus decisiones serán públicos salvo las excepciones señaladas en la ley la sustanciación de los procesos en todas las materias instancias etapas diligencia se llevará a cabo mediante sistema oral de acuerdo a los principios de concentración contradicción y dispositivos medio de la licención de la justicia las normas procesales bueno del 169 se nos parece mucho al 257 de nosotros de cómo son las normas procesales y cómo deben ser los procesos bueno lo único que sí veo que este no tiene estas normas tanto la de la constitución ecuatoriana es lo relacionado con bueno la participación de nosotros los jueces en cuanto a los jueces si lo tienen los funcionarios de la policía nacional que son los que colaboran con la investigación este incluso hay alguna algunos elementos de la fuerza armada también sobre todo más que todo en lo relacionado con los delitos con los delitos del medio ambiente pero en cuanto a a a esa parte de los abogados pues a nosotros si nos metieron aquí en Venezuela y de verdad pues uno observa mucho en los recién graduados que muchos de ellos se colocan la norma del 253 de la constitución bueno bien importante porque eso hace que este uno se identifique y agarre ese deber y ese amor a el trabajo del poder judicial es bastante importante bueno entonces haciendo la comparación de las dos normas pues tenemos que la norma ecuatoriana y la norma venezolana pues ambas tienen ese mismo sentido primero este el los sistemas el la gratuidad del acceso a la justicia y sobre todo los sistemas este los procesos breves procesos cortos en donde los actos y las actuaciones pues priven la oralidad este acá en Venezuela por lo menos la oralidad más que todo se maneja en el tema de las audiencias las audiencias sí pero a pesar de que las audiencias se lleven orales ellas son grabadas también veo que incluso desde el punto de vista constitucional ya se coloca el indicativo de que ellas tienen que ser grabadas y por medio aquí en Venezuela sí lo ha llevado a cabo el desarrollo de la jurisprudencia veo que en el Ecuador más bien como que se adelantaron a las nuevas tecnologías los sistemas de las videoconferencias de las videollamadas ya hay muchas audiencias en Venezuela que por videollamadas se están tomando decisiones y ellos más que todo se debió mucho fue al efecto migratorio porque sobre todo en el caso de los menores donde muchas veces se necesitaba un juez resolver todo lo relacionado con el llamamiento de uno de una de las partes sobre todo de uno de los padres pues a través de las videollamadas las videoconferencias pues se ha podido los jueces administrar justicia y de esta manera pues la tecnología ha servido mucho veo que la constitución ecuatoriana pues el código orgánico general del proceso adelantó bastante esto y eso ayuda mucho a que la celeridad en los procesos sea bastante efectiva bien vamos ahora a entrar ahora sí a la estructura del poder judicial tanto en Venezuela como en el Ecuador tenemos las normas también tenemos este la vía de los medios alternativos que también es algo por el cual tiene ahora el nuevo proceso el proceso en las nuevas corrientes sobre todo occidentales busca sobre todo por un lado el efecto de la inmediación que es importante que el juez cuando este están en el debate pues directamente observe las declaraciones de las partes y si se está debatiendo medios probatorios pues la eficacia de ese medio probatorio entonces tenemos que precisamente la constitución venezolana pues el tribunal supremo de justicia es quien prácticamente lleva las directrices de cómo se organiza el poder judicial en toda la república bolivariana en venezuela y salvo todavía la jurisdicción civil pero las demás jurisdicciones si ya tienen su composición a través de sus procedimientos y su organización administrativa a través de los llamados primeros jueces de sustanciación y mediación y luego jueces de juicio porque el proceso prácticamente en venezuela es conocido por dos jueces y aquí si hay una comparación con el código ecuatoriano este todavía todavía hasta el presente pues en venezuela el proceso civil lo conoce en primera instancia un solo juez luego en segunda instancia si se va a la revisión lo conoce otro juez pero ya por lo menos en las otras jurisdicciones que es niños y adolescentes lo que es laboral lo que es contencioso administrativo contencioso tributario agrario este las primeras etapas son conocidas por un juez sustanciación y mediación y la otra etapa de juicio por otro juez entonces ahí tenemos precisamente cómo es que se lleva el proceso aquí en venezuela cuando ya tengamos algún día que tengamos ya el código de procedimiento civil ya reformado solamente lo que en este momento existe es una primera discusión que fue aprobada en el 2015 pero de ahí en adelante pues no se ha vuelto a tocar el nuevo procedimiento civil y yo creo que demorará porque para instaurar la jurisdicción civil el país tiene que tener una una cierta solvencia económica porque llevar a cabo una nueva jurisdicción sobre todo lo que ha costado establecer estas jurisdicciones sobre todo en cuanto a personal preparación de personal equipos infraestructura pues eso lleva sus costos y naturalmente pues mientras la república bolivariana de venezuela tenga esta este stand-by en su parte económica pues va a ser muy difícil llevar a cabo la reestructuración de los tribunales civiles que de por sí son las instancias judiciales que más participación ciudadana hay por la cantidad de casos y de materias que se debaten en esa jurisdicción entonces tenemos cómo se estructura la este composición precisamente las jurisdicciones en tanto la parte de sustanciación de mediación y los juzgados de juicio están los juzgados de apelación y la sala el de las respectivas salas que es la última instancia que se puede acudir en en un proceso civil y tenemos la vía alternativa que prácticamente ya es obligatorio en Venezuela y naturalmente también en el Ecuador es obligatorio entonces de allí es que precisamente en el Ecuador pues si fueron como más específicos en cómo es que se iba a estructurar los tribunales entonces tenemos la Corte Nacional de Justicia que es como aquí en Venezuela el Tribunal Supremo de Justicia las Cortes Provinciales de Justicia que en este caso serían los juzgados de apelación los de revisión que aquí lo conocemos como de segunda instancia los tribunales y juzgados que establezcan la ley es donde se inician los procesos y los juzgados de paz que ya actuarían sobre materias de conciliatorias más que todos que actuarían estos tribunales bien ahora sí ya propiamente vamos a entrar al proceso civil el proceso civil que es precisamente lo que comprende la clase de hoy o el conversatorio de él bien el proceso civil o el derecho procesal civil que específicamente estudia todo lo relacionado con el proceso civil pues es esa actividad que desde el punto de vista de la ley pues tiende es a la solución de conflicto y generalmente este tipo de proceso se resuelve en la llamada jurisdicción ordinaria jurisdicción ordinaria en materia civil para precisamente darle esa solución sobre materias relacionadas con este proceso mayormente las leyes procesales pues deben tener dentro de su enunciado el tipo de actividad por el cual ellas van a resolver porque una de las cosas que tenemos que tener nosotros presentes sobre todo cuando nos iniciamos en este mundo de la actividad profesional como abogados y más que todo si vamos a actuar como abogados litigantes es que los conflictos generalmente van a tener es un determinado sitio donde se van a solucionar no todos tienen un mismo tribunal muchas veces las materias es lo que hace que un sea un tribunal para uno o se lleve a cabo un tribunal para otro por lo menos en el caso de la república bolivariana de venezuela como todavía no tenemos la reforma del código de procedimiento civil general lo único que tenemos acá que se hizo hace tres años fue que el tribunal supremo de justicia actuando prácticamente casi que como legislador porque eso es lo que está sucediendo en venezuela en vista de las situaciones en donde prácticamente la asamblea nacional pues retarda la solución de su función legislativa sobre todo en lo que se refiere al proceso pues tiene el tribunal supremo de justicia basado en la sentencia ayudar un poco a que este el proceso establecido en la constitución se pueda materializar ¿ve? porque acá lo que ha sucedido es que se han hecho programas pilotos sobre todo a nivel de los juzgados de municipios que son aquellos juzgados que están en las divisiones políticas territoriales en los municipios en venezuela en la división política territorial tenemos estados municipios y distritos especiales que son formados en el caso de los estados los estados se dividen en municipios en esos municipios también existen tribunales pero ellos trabajan con materias de menor cuantía la cuantía son las cantidades todavía en los tribunales se maneja las cantidades en bolívares en la cual pues se interponen las respectivas demandas entonces ahí es donde ha operado este sistema de primero la mediación y luego la actividad de juicio pero ha sido muy determinadas regiones todavía no tenemos esa uniformidad del procedimiento en la cual pues precisamente la iremos a tener cuando ya tengamos el nuevo código de procedimiento civil ya el ecuador lo tiene si he observado desde el punto de vista del código general de los procesos y ese un código que hasta cierto punto no es muy largo porque por lo general los códigos tienden a ser largos a ser extenso por tener tantas materias aquí he observado dentro de la estructura de los cinco libros que tiene el código de ustedes el código del ecuador de que es un código muy funcional es decir partimos de los principios generales luego como intervienen todos los protagonistas del proceso juez partes el órgano jurisdiccional la manera como se llevan a cabo los actos desde partiendo de las demandas la contestación cómo se deben hacer cómo se hacen las actividades procesadas los lapsos el tiempo los días aves es más la misma el mismo código ya parte desde cómo se van a realizar el lapso y el tiempo días aves ahí no se pone que para unos días continuos para otros días de despacho no días aves es decir eso es una cuestión en la cual le da una seguridad jurídica sobre todo a quienes somos litigantes de cómo tenemos que irnos comportando cada vez que vayamos llevando los casos todavía en el caso venezolano no en el caso venezolano tenemos que seguir una espera mientras la espera llega pues seguimos con nuestro código el de 1987 con algunas similitudes de la sentencia del 2019 para ver si por lo menos ya vamos como se dice ensayando este nuevo procedimiento cuando ya tengamos el procedimiento que manda la constitución sin embargo este tanto la una como la otra te indico ahí en las láminas que el punto de vista constitucional la ley la encargada de establecer las normas por las cuales el proceso civil va a tener una diversidad de procedimientos comenzando con la jurisdicción ordinaria y muchos de ellos con leyes especiales que tienen establecidos en los respectivos procedimientos sobre todo en lo que tiene que ver con la jurisdicción especial en el caso del Ecuador ya la propia constitución se parte la actividad procesal con procesos únicos y le da las directrices para que en un solo código se encuentren todos los procedimientos tanto en lo que comprende la jurisdicción ordinaria y la jurisdicción especial bueno eso qué significa en el caso venezolano sí la constitución manda que la ley pero aquí qué es lo que ha pasado que la ley ha sido diversa es decir este de repente si nos vamos a nuestros estudios del derecho romano cuando uno estudia el derecho romano comienza con la historia de Roma y Roma tuvo tres momentos importantes primero fue una monarquía que duró aproximadamente como dos siglos desde la fundación por Rómulo quien fue quien fundó a Roma luego viene la república que fue un periodo bastante extenso casi de unos cinco siglos aproximadamente y en la república sucedía mucho eso en la cual los legisladores que mayormente eran los que formaban parte del senado romano por cualquier situación creaban una ley entonces eso hacía que se formara una cantidad de leyes para cualquier asunto podían haber asuntos muy similares muy parecidos para eso nosotros también utilizamos dentro de la fuente del derecho como lo es la analogía y dentro de la analogía pues la finalidad es que situaciones similares si se están presentando un caso pues ella sirva para poder solucionar ese caso y durante el imperio fue donde vino la figura de la codificación sobre todo a raíz del emperador Justiniano quien fue el que creó esta figura legal y de esta manera con el código se trata de unificar todas las instituciones bueno acá sí podemos tocar un tema de derecho comparado de que ustedes en el ecuador los legisladores han sido más dados a la codificación porque tratan de meter en un solo código prácticamente todos los procedimientos tanto materia civil materia laboral contencioso administrativo contencioso tributario niños y adolescentes a excepción de la parte electoral penal y constitucional que sí ya tienen en otras leyes en cambio en Venezuela no en Venezuela tenemos todavía de que como el código procedimiento sí no ha sido reformado en su totalidad muchas de las materias que se regían por este código ya están teniendo procedimientos especiales y por ello hay muchas normas de acá que han sido derogadas una de ellas se comenzó en el año 2000 con la llamada LOBNA la LOBNA es la ley orgánica para la protección de los niños niños y adolescentes en la cual además de normas de derechos sustantivos tiene normas procedimentales y todo lo que tiene que ver con las instituciones jurídicas donde estén niños niñas adolescentes se rige por la jurisdicción especial del orden o se rige por la jurisdicción ordinaria civil por lo menos un juicio de partición de herencia en un juicio de partición de herencia tenemos que el juicio de partición está contemplado en el código de procedimiento civil forma parte de uno de los procedimientos del libro cuarto pero si dentro de las partes hay un niño niña y adolescente ese juicio pasa hasta la jurisdicción especial de niños niñas y adolescentes y se rige por los procedimientos que están establecidos así en la logra otro caso relacionado con materias netamente de derecho privado como la tenencia de tierras que también tiene una ley especial en Venezuela la materia inquilinaria de inmuebles tanto de inmuebles como de inmuebles para vivienda y inmuebles para el uso comercial tienen su procedimiento especial materia de tránsito igualmente tiene su procedimiento especial es decir el código de procedimiento civil termina convirtiéndose en una norma supletoria de esta norma entonces aquí solamente nos limitamos en este momento a todo lo que tenga que ver más que todo con derechos reales con derechos de obligaciones con derechos sucesorales que es lo que se lleva a cabo por este código todavía de resto pues ya los legisladores han establecido las leyes procesales en algunas materias muy especiales y por eso es que nosotros aquí en Venezuela los abogados trabajamos con diversidad de procedimientos es decir si tenemos un caso laboral tenemos que irnos con el código orgánico procesal laboral si tenemos un caso con niños niñas adolescentes tenemos que irnos por la ley orgánica protección de niños niñas adolescentes si tenemos un asunto inquilinato tenemos que irnos por la ley de arrendamiento de inmuebles de uso de vivienda porque ahí es donde está el procedimiento ya por lo menos el código de procedimiento civil para nosotros es supletor situación muy diferente que va en el ecuador porque en el ecuador tienen el mismo código y con el mismo código van a seguir las mismas pautas los mismos requisitos que allí están establecidos por supuesto no es que vamos a decir que es que estas leyes tienen requisitos diferentes por lo menos los requisitos de la demanda son los mismos los mismos prácticamente que establece el código de procedimiento civil están para la alumna están para el proceso laboral están con algunas particularidades pero sobre todo elementos como la pretensión como las pruebas pues prácticamente el código de procedimiento civil pues se convierte en Venezuela como en una norma supletoria y casi que las reglas se siguen por las normas que establece el código de procedimiento civil y es más muchas de estas normas son copias de las normas que establece el propio código de procedimiento civil entonces ahí tenemos como desde el punto de vista de los procedimientos tiene tanto Venezuela como bien ahora sí pues vamos a entrar a estas dos principales normas que son las que utilizamos sobre todo para los abogados del ecuador y los estudiantes de derecho del ecuador pues el código orgánico procesal general de los procesos y nosotros aquí en Venezuela pues seguimos con el código del procedimiento civil generalmente las normas procesales y más que todo los procesos tenemos lo que llamamos los principios que rigen el proceso y estos principios que rigen el proceso son la manera como tienen que actuar el estado a través de la administración de justicia los jueces las partes y cómo se van a realizar los procesos eso es algo que en todas las normas procesales las tenemos y mayormente esas normas las encontramos iniciando cada ley acá en Venezuela por lo menos desde el artículo 1 hasta el artículo 27 pues tenemos en sí cómo es que va a llevarse a cabo el proceso por lo menos en Venezuela tenemos algo muy interesante en la cual este da la materia que es el procesal civil indica quién va a ejercer el proceso civil la jurisdicción civil salvo disposiciones especiales de la ley se ejerce por los jueces ordinarios de conformidad con las disposiciones de este código los jueces tienen la obligación de administrar justicia tanto a los venezolanos como a los extranjeros en la medida en que la ley lo determine su competencia para conocer de la tanto en Venezuela y sobre todo como les decía en Venezuela este los temas que precisamente nos enfocamos nosotros en el procedimiento civil sobre todo que es de obligatorio cumplimiento tenerlos claros y precisos y aquí también pues voy a hacerle la misma acotación a los participantes del ecuador ay gracias hijo de verdad que bueno a los participantes del ecuador es que tenemos que tener muy claro lo que es las delimitaciones de dos instituciones del derecho procesal como lo es la jurisdicción y la competencia y por qué toco este este tema que precisamente los códigos procesales parten de allí porque ello es lo que va a hacer que quienes administran justicia y quienes dirigen el proceso hagan esas actuaciones de manera legal por lo menos las normas venezolanas en eso ha sido muy específica sobre todo en cuanto qué es lo que hace el juez civil y cómo es que el juez civil va a llevar su actuación dentro del proceso civil acá por lo menos en las normas ecuatorianas y sobre todo en el en la exposición de motivos que estoy leyendo aquí de la constitución perdón del código general de los procesos del ecuador este primero pues se basan en las normas constitucionales por eso yo les decía de que ustedes allá en el ecuador pues el proceso constituyente fue un proceso que aunado pues que creó una constitución muy amplia muy completa muy dada a que de verdad en el país se llevaran a cabo esa esa ese ese bienestar para los ciudadanos pues igualmente lo hizo con los procesos el proceso pues prácticamente tiene que regirse por las normas constitucionales y eso es algo que es este muy 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 cierto porque eso es lo que hace que por lo menos la administración de justicia cumpla sus finalidades pero además de ello pues naturalmente este los códigos tienen que hay que delimitar cómo va a ser ese campo de actuación sobre todo del juez en el derecho venezolano pues la ley ha sido muy específica cuando se trata del juez civil el juez civil tanto la la competencia es la que le va a indicar cómo él va a trabajar hasta dónde él puede ejercer esa actividad jurisdiccional y eso lo determina la competencia por la materia y por lo que veo en el caso de la norma ecuatoriana por lo menos en cuanto a las primeras esos dispicios fundamentales este código regula la actividad procesal de todas las materias excepto la constitucional electoral y penal con estricta observancia del debido proceso y en todas las actividades procesales se aplicarán los principios previstos en la constitución en los instrumentos internacionales de los derechos humanos en los ratificados por el estado en el código orgánico en la función judicial y en las disposiciones de este código él o la juzgadora conforme a la ley ejercerá la dirección del proceso y controlará las instilaciones de las partes y evitará instilaciones innecesarias la función de este principio o la del juzgador podrá interrumpir a las partes para solicitar aclaraciones en causar debate y realizar demás acciones correctivas el proceso oral por audiencia la sustanciación de los procesos en todas las instancias fases diligencias desarrolladas mediante sistema salvo los actos procesales que deben realizarse por escrito las audiencias podrán realizarse por videoconferencias u otros medios de comunicación similar tecnología cuando comparezca la parte bueno está el impulso la inmediación la intimidad la transparencia la publicidad bien entonces este acá vemos que dentro de la norma ecuatoriana y como dice la norma venezolana pues prácticamente el derecho comparado es que ambos ambas 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 normas tanto la función jurisdiccional ecuatoriana como la función jurisdiccional venezolana pues es dirigida por el juez el juez tiene que ser verdaderamente y esto pues recuerdo a un juez que tuvo mucha fue muy reconocido aquí en el estado Táchina donde se encuentra la sede del Iepsin a cada zona cercana a la república de Colombia este donde se hablaba muchas veces como el gerente claro esta figura de gerente pues es más dada al derecho a la parte económica pero siempre un juez tiene que tener una eficacia dentro de lo que es el manejo de la ley y ese manejo de la ley pues naturalmente es lo que le va a dar que sus actos sus actuaciones pues estén acordes a lo que verdaderamente es el fin del proceso por eso el insistir tanto en este la legalidad en insistir tanto hasta donde el ámbito de aplicación pues eso es lo que primeramente tienen estas normas fundamentales estos principios fundamentales de que naturalmente los jueces pues tienen que llevar a cabo sus actuaciones desde este punto de vista por eso la norma ecuatoriana y la norma venezolana pues en los artículos 1 al 26 nos indica eso más que todo hasta dónde van a actuar de acuerdo con la materia el territorio y la cuantía ok por eso es que siguiendo más adelante pues aquí tenemos cómo es que se estructuran las normas procesales tanto la norma venezolana como la norma ecuatoriana y veo que prácticamente hay mucha similitud en cuanto a la distribución de lo que se hace en el proceso por libros la venezolana pues tiene el título preliminar que es cómo se llevan a cabo todo lo referente a los principios y a las garantías procesales y ya la norma ecuatoriana pues comienza de lleno como es que partiendo de lo general hasta llegar a lo particular por lo menos en el título preliminar como les decía la norma venezolana vamos a encontrar todo lo relacionado con los deberes del juez la jurisdicción el interés procesal la cualidad procesal los derechos humanos los derechos fundamentales y sobre todo las normas que se aplican en la solución de los conflictos que igualmente lo tiene la norma ecuatoriana porque no solamente en ley de la república lo que se discute y lo que se aprueba en los respectivos poderes legislativos en este caso tanto en Venezuela como en Ecuador que es la asamblea nacional sino también todos aquellos tratados y normas provenientes del extranjero por lo menos los tratados y convenios internacionales que son aprobados por los poderes legislativos de ambos países esos son leyes de la república y esos son leyes que a falta de una norma nacional la norma extranjera puede ser garante del debido proceso y en el caso venezolano y en el caso ecuatoriano nosotros tenemos también que seguirnos por los lineamientos de la convención interamericana de los derechos humanos el llamado pacto de San José de Costa Rica que es prácticamente de donde las constituciones han copiado todo lo relacionado con el debido proceso y la tutela efectiva en eso casi que lo han tocado es de ese tratado bueno tenemos que en el Ecuador pues prácticamente comienza con el libro primero las normas generales que hay donde se encuentran los principios y allá ya de una vez delimitan cómo se van a determinar las competencias es decir qué es lo que va a conocer cada juez de acuerdo a el territorio donde se encuentre la materia que se va a debatir y los montos por el cual se van a debatir esos derechos esas materias en el caso por lo menos de estos tipos de juicios donde tiene cantidades de dinero está también el estado de los jueces en la cual que es el juez los funcionarios auxiliares del poder judicial y los motivos en los cuales los jueces pues se puedan excusarse con un senes o juicio aquí en Venezuela lo llamamos la recusación ustedes allá pues lo llaman la excusa también lo llaman recusación lo que son los sujetos procesales que aquí no son los sujetos procesales pues naturalmente a las partes los requisitos de las partes la capacidad de las partes y la representación de las partes porque precisamente nosotros para poder actuar dentro de los procesos tenemos que tener una representación que es el llamado poder que nos otorga las partes para actuar está también lo relacionado con los defensores públicos llamados procuradores y también las tercerías y los listes y consorcios que los listes y consorcios son la pluralidad de las partes bueno si nos vamos al caso venezolano pues prácticamente casi que tenemos en ese libro primero un poco más extenso porque además de las disposiciones generales está lo relacionado con la jurisdicción y las competencias y se limita hasta la competencia en materia internacional el órgano jurisdiccional el juez los deberes del juez los motivos en los cuales el juez pues tenga que recusarse o inhibirse este y lo relacionado con los actos procesales entre los cuales están los actos de las partes citación notificación las formas de citación este los requisitos de las partes la pluralidad de las partes también la manera como se llevan a cabo los actos del proceso los días de despacho las horas de despacho los recursos de revisión de sentencia tanto ordinario como extraordinario y aquellas formas en las cuales también se pueden terminar los conflictos producto de actuación de las partes que es los llamados medios alternativos como la conciliación como la transacción que es alternativo y actuaciones que en el código ecuatoriano pues lo veo más que todo en el libro tercero con eso del retiro a la demanda de este el convenimiento a la demanda la figura de también la la reconvención pero más que todo el retiro y el convenimiento pues son formas de terminar los procesos que lo hacen son las partes aquí lo único que hace el juez es homologar esa decisión que tomó la parte cuando obtuvo ese ese mecanismo bueno en el libro segundo del código ecuatoriano pues tenemos ya la actividad procesal bueno los actos procesales las citaciones las notificaciones los lapsos los términos acá pues ya entra el tema de las audiencias porque naturalmente el código siguió los lineamientos de la constitución ecuatoriana los actos de las audiencias las aperturas los momentos para poder dictar esos autos porque eso esos autos generalmente tienen un lazo para dictarse la anulidad de los actos la anulidad de las sentencias y las diligencias preparatorias providencias preventivas etcétera acá este no es no es que Venezuela no existe también estas llamadas diligencias preparatorias existe lo que sucede es que aquí en Venezuela más que todo se lleva a cabo a través de un procedimiento de acuerdo a la norma ecuatoriana pues son diligencias que precisamente el juez el juez les dicta y dicta un auto sobre ello este para garantizar un medio probatorio en un juicio a futuro que se va a realizar acá en Venezuela ese tipo de actuación se lleva a cabo en un procedimiento establecido en el libro cuarto en el libro cuarto las llamadas este justificaciones de perpetua memoria esos son ácticos que mayormente puede ser a través de justificativo detectivo o a través de inspecciones judiciales en la cual se obtiene como la fabricación de una prueba ¿para qué? para que en un futuro juicio ese esa actuación judicial sirva para aprobar precisamente el fundamento de una de más bien entramos ya con lo que es el el libro el libro tercero de los actos las resoluciones de actos de admisión de juicio y acá en el libro tercero es donde precisamente en el código ecuatoriano está todo lo relacionado a cómo se hace la demanda cómo se hace la contestación cómo son los medios de prueba cada uno de ellos para qué sirve la prueba testimonial la prueba de la confesión la pericial los documentos el documento público el documento privado la experticia ahora las pruebas estas de las de las tecnológicas y todo eso que también lo tenemos en venezuela prácticamente cómo manejamos nosotros ya el procedimiento ya el libro primero nos dice todo qué es lo que forma todo aquello que hay dentro del proceso pero cómo se desarrolla cada uno de ellos es lo que encontramos en el libro segundo ya en el libro segundo propiamente todavía manejamos y este libro segundo el procedimiento fue que tuvo la sentencia del año 2019 donde prácticamente pues lo hace mejor a los principios constitucionales al proceso de las dos audiencias la audiencia mediación y la audiencia de juicio y es lo que se este se está esperando que empiece a producirse pero mientras tanto en venezuela el procedimiento unidario tiene tres etapas una etapa que es la iniciación del proceso o introducción del proceso donde se llevan los actos de la demanda de la citación y de la contestación y existe un intermedio que son las llamadas cuestiones previas o excepciones que en el libro cuarto con los procedimientos en la primera audiencia lo que llaman la audiencia preliminar es donde la parte puede interponer esas excepciones ahí tenemos esas tres etapas y esas tres etapas pues es se llevan precisamente muy simultáneas la una con la otra por lo menos la demanda y la citación es una actividad que la hace el demandante el acto de la demanda que es la iniciación del proceso y la citación una vez admitida la demanda se lleva a cabo para que el demandado dé lugar al primer ejercicio el derecho a la defensa a través de la contestación de la demanda allí puede interponer excepciones llamadas cuestiones previas que el juez debe resolver y de esa manera pues continuar el proceso luego viene un segundo momento una segunda etapa que es la llamada instrucción de la causa ese es el lapso probatorio en el procedimiento ordinario ese es el lapso probatorio allí se llevan a cabo la promoción y evacuación porque todavía nosotros por el sistema escrito hay un lapso para interponer las pruebas y otro lapso para desarrollar las pruebas en el procedimiento ecuatoriano tenemos que esas pruebas se indican en el momento en que naturalmente ocurre la audiencia preliminar es decir demanda se cita tiene 30 días para contestar la demanda contesta la demanda o no el juez tiene en un lapso entre 10 a 20 días finalizado los 30 días llamar a la audiencia preliminar en la audiencia preliminar ¿qué sucede? si hay solución del conflicto pues no se produce travelalitis al no haber travelalitis no hay lugar al subprobatorio por lo tanto termina el juicio pero si no hay la solución entonces es en ese momento donde el demandado y el demandante presentan sus pruebas sus pruebas para ser evacuadas y desarrolladas en la audiencia de juicio acá en Venezuela ¿qué sucede con el procedimiento que todavía tenemos? 15 días en que se promueven las pruebas y 30 días para materializar para evacuar esa prueba y las pruebas pues son las mismas que en el Ecuador nosotros tenemos la prueba testimonial la prueba personal de las partes que es la llamada confesión tenemos la prueba documental tanto el documento público el documento privado tenemos las inspecciones judiciales tenemos la experticia y ahora los medios de grafotécnicos de copias y todo eso que también son utilizadas bien eso en cuanto al libro y la tercera etapa del procedimiento ordinario es la llamada decisión de la causa aquí en Venezuela ustedes en el Ecuador que lo tienen en el procedimiento una vez finalizado el debate una vez finalizado el debate dentro de el juicio este el juez suspende a la audiencia y se toma un tiempo para dictar la decisión es decir en esa audiencia a juicio por lo menos hay veces jueces colocan una hora y a la hora dictan la sentencia dando con lugar o sin lugar a esa demanda y respuesta porque ¿qué es lo que se dicta en la sentencia? se dicta en la sentencia lo que se tocó en la pretensión porque eso es lo que se dicta en la sentencia solución del conflicto y el conflicto es una pretensión en la cual este se interpone y eso está dentro de los requisitos de la demanda acá en Venezuela todavía tenemos este en la jurisdicción civil porque las otras jurisdicciones si tienen la audiencia de juicio y ellas deciden exactamente uno espera como una hora por lo menos en lo que es laboral lo que es en niños adolescentes lo que es en contencioso administrativo este y ahí dicta la decisión lo que sucede es que la ley establece un lapso unos son cinco días otros son diez días para que el juez ya dicte por escrito la sentencia y las partes puedan tener la sentencia porque eso es importante tener el instrumento indicado acá en Venezuela la decisión de la sentencia consta de dos momentos unas conclusiones que presentan las partes que son ya llamados informes y luego presentan el juez sesenta días para sentenciar aquí como le digo dicta la sentencia y una vez que se dicta la sentencia en esa audiencia de acuerdo al tipo de sentencia la parte que no se siente conforme ejercen los llamados recursos ordinarios en este entonces la apelación acá una vez que se dicta la sentencia o se notifica las partes o se dicta dentro del tiempo debido las partes tienen cinco días para meter la que no tenga de acuerdo con la sentencia ejercer los recursos respectivos a la apelación luego tenemos la segunda instancia que igualmente se desarrolla ahí y el procedimiento de la revisión de casación se establece desde los artículos 312 en adelante y que ese procedimiento se lleva ante el tribunal supremo justicia luego tenemos el libro tercero que es el procedimiento de las medidas preventivas de las medidas cautelar ustedes acá en el ecuador pues sencillamente por lo que estuve observando en el en el código pues son providencias preventivas que se dictan y más que todo pues se empiezan a materializar una vez que venga la ejecución de las sentencias y más que todo estas providencias por lo que observé en el código ecuatoriano se producen más que todo en el momento de que se ejecuta la sentencia acá en Venezuela pues casi que se está llegando a lo mismo porque bueno producto de algunas situaciones pues las medidas preventivas han sido de mucho cuidado dictarlas pero cuando se ejecuta la sentencia si estas medidas empiezan a materializarse y eso pues va a ser uno de los aspectos en los cuales con la reforma del código ecuatoriano que se está haciendo en Venezuela pues se va a asemejar mucho a lo que sucede en el ecuador que estas medidas se van a venir aplicando cuando se ejecute la sentencia y el libro cuarto en la cual este ustedes lo tienen más que todo en el libro tercero aunque en el aunque en el libro cuarto de ustedes usted tiene el procedimiento de Mario ya el desarrollo de cómo se lleva a cabo el procedimiento pero en este mismo libro cuarto tienen los otros procedimientos que se aplican el procedimiento contencioso administrativo el procedimiento contencioso tributario tienen la materia de niños adolescentes tienen la materia laboral igualmente bueno todos los momentos en que se realiza es decir las demandas la contestación las excepciones y todo pues ya tienen las reglas cómo se van a aplicar esas reglas en el procedimiento el libro cuarto pues también tiene una situación muy parecida lo que sucede es que en el libro cuarto además de la cantidad de procedimientos aquí es donde se presentó esa situación que muchos de estos procedimientos del libro cuarto ya no se aplican por este código sino fueron creados por unas leyes especiales por lo menos el caso de los divorcios cuando hay niños y adolescentes ya no se aplica por este código sino por los procedimientos de la alumna el caso relacionado con las rectificaciones de las actas del registro civil que en un primer momento se llevan aquí ya eso se lleva a cabo por una ley orgánica que fue la ley de registro civil del año 2009 aquí en Venezuela y hay un procedimiento que ya más que todo se lleva a cabo es por el registro civil igualmente lo relacionado con el procedimiento oral ya el procedimiento oral pues está siendo esas materias que seguían el procedimiento oral ya el juicio laboral se lleva por el procedimiento oral tránsito se lleva por el procedimiento oral es decir ya son muy pocas las situaciones que se llevan por los libros del libro cuarto y estos este procedimiento del libro cuarto establece establecen materias relacionadas con el derecho a las obligaciones el derecho de la propiedad el derecho de familia el derecho este de la comunidad que son las llamadas particiones la figura de la cesión de crédito de la del derecho concursal que ustedes tienen en el ecuador tienen un procedimiento específico para ello este está el procedimiento oral que ya ese procedimiento oral fue trasladado a otras materias ya lo tiene laboral ya lo tiene tránsito ya lo tiene este esta materia concursal pero las cuantías pues naturalmente se rigen por esas jurisdicciones lo único que si no le di en el código ecuatoriano y de repente pues este por tener estas dos audiencias pues ya no es necesario y todavía nosotros lo tenemos aunque ya se aplica muy poco eso es el llamado juicio breve ese juicio breve es un juicio que se asemeja al procedimiento ordinario chiquito porque él reduce todos los lazos y este juicio se aplica con cuantías demasiado pequeñas esto mayormente se lleva a cabo en los tribunales de la circunscripción municipal y son juicios que mayormente tratan temas de obligaciones en un momento también trabajaba o trataba la materia desde un inicio la materia inquilinaria pero la trata la materia inquilinaria una vez que se resuelva la vía administrativa y este y ahorita pues en Venezuela la materia inquilinaria pues prácticamente que está paralizada por por la situación de de la administración pública que en la parte procedimental pues no le está dando celeridad a a todo este tipo de reclamos y está la jurisdicción voluntaria que aquí lo tienen los llamados procedimientos voluntarios del libro del libro cuarto esa jurisdicción voluntaria pues me parece bastante interesante porque aquí por lo menos en el caso del Ecuador veo que tienen especificado los juicios sobre todo lo relacionado con los divorcios lo relacionado con las separaciones de hecho lo relacionado con el procedimiento de la rendición de cuentas los procedimientos es decir procedimientos que son de 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 interacciones personales pues los tienen muy bien especificados acá por lo menos todavía la jurisdicción voluntaria bueno es más producto de una sentencia en Venezuela en el año dos mil diecisiete dos mil diecisiete el llamado divorcio por el desafecto reconocida la sentencia precisamente este siguió en parte la normativa del derecho ecuatoriano en donde esa 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 solución de ese tipo de divorcio se lleva a cabo es por la jurisdicción voluntaria porque es algo en que si ya el hombre y la mujer ya no sienten ningún afecto esa cuestión porque hacerlos gastar en un procedimiento cuando precisamente con manifestar la voluntad de que ya no se quiere pues de una vez el juez decide esa situación y eso se lleva a cabo también es por el procedimiento voluntario aquí en Venezuela en Ecuador lo tienen ya especificado ese tipo de divorcio y eso pues es un avance porque las situaciones maritales pues mientras más tiempo se deje eso y no se le da solución pronto a esos divorcios pues este puede generar sencillamente hasta inestabilidad en sobre todo los hijos porque la cuestión de los hijos así tengan los padres separados y la manera como tenga esa comunicación con los padres pero cuando muchas veces esos matrimonios no se resuelven pues eso causa no tanto para los hijos sino para las mismas parejas en el hecho de poder llevar a cabo la realización de negocios a futuro bien ahí ya prácticamente le toqué el tema de la sentencia que fue lo que pasó en el caso de Venezuela y cómo se rige en el Ecuador y la manera ya ahora propiamente del procedimiento ordinario bueno ya prácticamente les expliqué anteriormente cómo en Venezuela es el procedimiento ordinario y cómo ustedes en el Ecuador llevan a cabo el procedimiento ordinario nosotros todavía pues en el procedimiento ordinario si esa sentencia nos la hubieran publicado ya en la Gaceta Oficial de repente ya en los tribunales estarían ensayando la forma de los juicios de las dos audiencias la audiencia de mediación o audiencia preliminar audiencia en fisión en el Ecuador ya directamente la demanda se cumple con los requisitos establecidos en la ley se admite ese es el acto procesal después se ordena la citación y le dan 30 días para que el demandado conteste demanda y conteste o no se puede producir situaciones bien sea que el conflicto termine o bien sea que se opongan excepciones o presentar como se dice se presentan los medios probatorios y se fija la audiencia del juicio porque si en la audiencia preliminar no hay solución se produce lo que llaman la traba de la litis y al producirse la traba de la litis pues se abre la apertura del acto probatorio de la audiencia de juicio en venezuela en la etapa como le expliqué la introducción de la causa se presenta la demanda se admite se cita se dan 20 días aquí no son 30 como en el ecuador aquí son 20 días igualito son días áviles son días de despacho para que se conteste demanda pero acá sí en ese momento se pueden oponer las excepciones y ocurre lo que llaman la reconversión que también en el ecuador sí veo que la reconvención sí la tienen bien especificada la reconvención que la llamada mutua demanda y aquí con esa pretensión esa mutua demanda que hace el demandado al demandante es donde en la decisión del juez se van a tener que decidir dos pretensiones la que interpuso el demandante y luego la que el demandado igualmente interpuso actuando como demandante para dar pero ellas se deciden en el mismo momento tenemos que la instrucción de la causa el lapso probatorio se lleva por un lapso para promover una admisión de las pruebas oposición y admisión de las pruebas y el lapso para evacuar acá en el ecuador se llevan a cabo en las audiencias de juicio y esa audiencia de juicio pues puede durar hasta un día puede durar dos días depende cómo se vaya llevando a cabo pero en un tiempo bastante corto pues se lleva a cabo el lapso probatorio nosotros aquí en Venezuela todavía lo hacemos en un espacio casi de dos meses llevamos a cabo el lapso probatorio bien la audiencia de juicio pues tiene su norma se apertura el juez da las indicaciones cómo se va a llevar a cabo la audiencia al terminar la audiencia pues se espera un tiempo y viene la sentencia en el caso de la decisión de la causa previamente a la sentencia las partes presentan sus conclusiones a través de los llamados informes y viene lo que llaman la sentencia que tiene el juez 60 días para hacerlo prácticamente ustedes allá en el ecuador pues la sentencia se decide casi que en el momento tiene que ser motivada bueno dentro de los requisitos de la sentencia en Venezuela el 243 del código de procedimiento civil establecen dentro de los requisitos la motivación porque es que precisamente en la motivación está el ejercicio de la función jurisdiccional del juez cuando el juez va a decidir basado en las pruebas basado en los alegatos de la una y de la otra cómo se probó la verdad y cuál es legalmente la solución de ese conflicto el juez por lo menos se ayuda mucho con la doctrina con la jurisprudencia con las normas legales y esa es la capacidad que por lo menos el abogado que se prepare para ser juez de la república pues tiene que juez de la república tanto en Venezuela como en Ecuador porque es que en la solución que da el juez es donde se puede garantizar la paz social las sentencias tienen que generar esa justicia esa paz social no que se convierta más adelante en medios de conflictos en medios de problemas más adelante futuro y eso es lo que termina de que bueno las naciones no logren tener sus estabilidades y sus y su normalidad como debe ser luego tenemos los procedimientos de la revisión de sentencia a través del recurso de apelación igualmente como sucede en el Ecuador se hace en un en un tribunal superior acá son los tribunales de segunda instancia acá son las cortes naciones este cortes provinciales que es donde llevan a cabo las apelaciones acá en Venezuela hay un procedimiento de unas informes de el día 20 el día 20 o el día 10 depende del tipo de sentencia pero las definitivas el día 20 y la sentencia de 60 días en el Ecuador las partes presentan sus informes dentro de la audiencia que se fija igualmente en esa audiencia pues se dicta sentencia y tenemos naturalmente la revisión final que es la casación tanto este tanto en Venezuela como en el Ecuador pues la casación generalmente se lleva en Venezuela en el tribunal supremo de justicia en el Ecuador en la corte nacional de justicia y tiene sus requisitos de verdad en el recurso de casación que pude ver aquí en la constitución del Ecuador en el código procesal general del proceso del Ecuador pues los requisitos tanto defecto de forma como defecto de fondo defecto en el procedimiento defectos en defecto en en la aplicación de la ley igualmente la formalización como tiene que ser como se hace aquí en Venezuela igualmente hay que hacer una formalización en el Ecuador y la audiencia para la decisión del juicio acá los jueces los magistrados de la sala constitución de la sala respectiva pues tienen 60 días para decidir el recurso y bueno aquí tenemos las apelaciones y el recurso de casación bien creo que ya estamos finalizando no sé si habrá alguna pregunta de las personas que se conectaron a la clase para bueno este tratar de darles algunas orientaciones sobre todo desde el punto de vista de cómo que se no deben manejar los procesos y en la materia civil que es prácticamente por lo menos aquí en Venezuela esa es mi fuente principal mi fuerte de trabajo el proceso civil bien escucho antes que ya nos queda cinco minutos para terminar ya con con la con la con exposición y la grabación respectiva de mi parte pues de verdad me complace haber dado esta conferencia más que todo haber compartido con ustedes chau 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 chau